¿Qué importante es que un padre le dedique tiempo a su hijo? Presta atención a este lindo video. Este juguete tiene un precio, pero ese precio no es dinero. Tienes que elegir si llevarte el juguete o pasar más tiempo con tus papás. ¿Qué escoges tú? Tiempo con mi papá, digamos. Yo sé que cosas como estas, digamos, se pueden recuperar. Pero a cambio de tiempo con mi papá, eso sí, ya no se puede recuperar. Patineta. ¿Ya no quieres jugar más con tus papás? Como ellos están tan ocupados, no tienen tiempo de jugar conmigo. No puedo pasar bien. Porque muchas veces puedo pasar tiempo conmigo. Entonces, ¿alguna vez sí estallan? ¿Algunas no? La consola. Porque es que a veces ellos están amargados, no puedo hacer nada con ellos. Yo prefiero jugar más con mi mamá en vez del juguete. Que el tiempo que puedo pasar con mi mamá, puedo jugar muchas más cosas. No, no, no me la llevo. Me gustaría pasar más tiempo con mi papá. Para cualquier cosa. Como para leer, ver películas, jugar juegos de mesa. Por mí, pasar tiempo con mi mamá. El tiempo que yo paso con mi mamá, máximo, en la semana, por la noche. Después de ver esto, ¿qué cambiarías? ¿Y qué pasa que tengo que compartir mucho más tiempo con él? No sé. Quedé sin palabras. Más tiempo para ella. Hay algún pequeño espacio que estamos dejando vacío. ¿Qué me necesita más? Es duro saber que tienes un hijo que, pues, prefiera un juguete al tiempo con sus papás. Porque los papás no se lo han dado. Todo puede esperar. Pero mi hijo tiene nueve años. Y se va a ir un día. Aquí podemos ver la importancia de el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos. Reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Muchas veces nosotros, para distraer a nuestros hijos, les damos el celular, la tablet. Y ellos pierden su tiempo viendo cosas que no le van a edificar. El tiempo pasa cuando de repente ellos ya están grandes, se casan, se van de la casa. Por eso ahorita que usted tiene la oportunidad de pasar más tiempo con sus hijos. Pero sobre todo, de poderlos formar por el camino que es de bendición. La palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino. Y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estamos a tiempo. En este momento que tenemos vida, podemos dar lo mejor de nosotros. Y ser buenos padres. Compartir con nuestros hijos. Le damos toda la honra y la gloria a Dios. Porque Él es el que nos da vida. Nos permite estar con salud. Y nos permite disfrutar de nuestros hijos. Yo te motivo a que no te des por vencido. Sigue luchando. No permita que el enemigo destruya tu familia. Destruya tu hogar. Pongamos a Dios siempre en primer lugar. Que Dios te bendiga en este día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!